Hola, estimadas y estimados profesores. Me presento, soy Roberto Aranera, profesor de Educación Media en Matemática y Computación. Actualmente soy docente adjunto de la Escuela de Educación de la Universidad de Higgin y voy a ser el encargado de editar el curso trabajando con la incerteza y la probabilidad. Este curso tiene como objetivo fortalecer los conocimientos y habilidades matemáticas necesarias para poder gestionar distintas situaciones de aula que estén relacionadas con juegos de azar, nociones de aleatoriedad y distintos enfoques de probabilidad. El foco necesariamente de este curso está puesto en el aprendizaje en el quehacer que tienen los profesores y profesoras y no en el quehacer que tienen el estudiante dentro del aula de clase. Por lo tanto, los invito a poder participar de manera activa en el desarrollo de los cursos, a pesar de las dificultades que estamos viviendo en la contingencia como país, pero que es una buena oportunidad para poder seguir desarrollándonos de manera profesional. Espero que nos podamos reunirnos muy pronto, si así la contingencia lo permite, ya sea de manera presencial y o de manera virtual en el inicio y ya en el desarrollo del curso trabajando con la incerteza y la probabilidad. Espero que todos se encuentren muy bien, me despido, nos vemos.